¿Qué es el proceso? Fue muy lindo el proceso entero y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Es un proceso largo que lo comienza Sergio Acosta en el año 2016. Yo me sumo a partir del 2017 y el rodaje se realizó el año pasado, entre los meses de octubre, noviembre y diciembre. Que ya el producto, un año después, esté cerrando un proceso y que tenga pantalla y que pueda llegar al público, es el broche de oro, pero la verdad es que estamos todos muy contentos. Todo lo que me gusta es una serie que hace hincapié en la visibilización, desde la comedia, de toda la temática de diversidad sexual. Contame un poco de qué se trata la serie. Sí, mi personaje se llama Daniel, es un muchacho joven, más joven que yo, los maquilladores hacen magia, que está por cumplir 30 años y sale por primera vez de la casa de sus padres, se va a vivir a la casa de un amigo. A partir de esta situación y de unas cosas más que pasan en el trabajo, entra un compañero nuevo a la productora de publicidad en la cual trabaja, empieza a generar unos cambios en su vida, rompe con una relación con su novia, que también le genera un montón de inconvenientes, y conoce a este personaje, que es este nuevo compañero de trabajo, y comienza una relación que comienza siendo una amistad y que de a poco para Daniel se va transformando en otra cosa. Todo contado, como te comentaba hace un rato, desde un tono de comedia cotidiana. No es una comedia tonta, es un humor muy, muy lindo, muy interesante, muy buen puesto. Yo creo que la gente se va a divertir mucho. Es una serie que, como lo decía otro de los protagonistas ayer, deja ver que hay mucho potencial en la provincia, en la región, fuera de lo que es Buenos Aires. Como que hay mucho material y hay una buena industria audiovisual fuera de la capital nacional, que hace ver, gracias a estas producciones, todo el potencial que tenemos, tanto desde productores como guionistas y también actores. Sí, particularmente dentro de la región, Misiones es como la plaza más fuerte. Yo que estoy viviendo en este momento en Corrientes y que puedo mirarlo un poco desde afuera, eso es así. Misiones es la plaza más fuerte de la región y también de la mano del trabajo que hace el IAVIN y de la cantidad de productores y creadores audiovisuales que la provincia tiene, tienen bases muy sólidas para seguir creciendo. También es muy importante que los productos que se realizan acá, consigan pantalla acá, puedan llegar al público. Porque es la única manera de que el público pueda verificar con sus propios ojos que el trabajo está bueno, que está bien hecho y que siga apoyando, ¿no es cierto?, y siga pidiendo que este tipo de producciones se generen. Esta es la segunda serie en la que yo trabajo acá, pero es la primera en la que trabajo como actor. En la serie anterior había sido guionista. Y en aquella serie se estrenó, se estrenó a nivel regional, tuvo pantalla también en Formosa, en Chaco, en Corrientes. Y el proceso, ver ese proceso completo y tener la llegada a la gente hace que el trabajo de uno empiece a sentirse de otra manera también. Completás un ciclo, si no te quedás como colgado, ¿no? Estamos por eso muy contentos de que la serie se pueda estrenar. En cuanto a la serie, y valga la redundancia, todo lo que le gusta a Daniel, que no solamente está orientado desde lo amoroso y sexual, sino también va a otras instancias de su vida. ¿Cómo es que se complementan todas estas situaciones? De alguna manera lo que le pasa a Daniel, me parece, es que le suceden una serie de cosas todas juntas y en el afán de tratar de ir solucionando las cosas que le van pasando, termina armando un montón de... generando él mismo un montón de problemas, generándose él mismo un montón de problemas. Lo que le pasa a la mayoría. Lo que nos pasa a la mayoría en nuestra vida cotidiana. Problemas laborales, familiares, de relaciones de pareja, de amistades, todos juntos al mismo tiempo. Y peleando como puede, tratas de salir lo mejor parado, viste, que pueda lograr. ¿Vos te sentiste identificado con el personaje? Sí, desde la perspectiva de la crisis que implica para alguien terminar de independizarse por completo y pararse en la vida adulta y decir, bueno, este soy yo. Y tratar de decir, este soy yo, para afuera, porque sabiendo que para adentro no tenés la menor idea todavía de quién sos. Eso me ha pasado a mí un tiempo atrás, ya estoy un poco más grande. Pero sí, desde esa perspectiva lo entiendo al personaje y creo que la mayoría de las personas lo van a entender porque dejando por un momento de lado la situación de su descubrimiento en lo que hace a su identidad sexual, lo que le está pasando en la vida es algo por lo que todos hemos pasado. Esa desestabilización que significa convertirse en un adulto completo, hecho y derecho. ¿Cómo pensás que choca esto o que impacta en el público regional? Y vamos a ver. La historia, digamos. Yo creo que la historia va a ser bien recibida. Sobre todo por la gente joven. Hay muchísima gente joven que está muy ansiosa y que a través de las redes sociales nos está manifestando permanentemente esa ansiedad. Quieren ver la serie, cada nueva publicación o ahora con la que se publicó el trailer ayer con el lanzamiento oficial. Los mensajes son de mucho aliento, de mucho acompañamiento y de mucha ansiedad. Quieren verla, la serie. Entonces creo que la serie va a ser bien recibida. No solamente por los jóvenes, pero me parece que los jóvenes le van a dar el impulso necesario. Bueno, y va a seguir contribuyendo con la industria local en la audiovisual, que tiene muy buena calidad por lo que he visto, tanto la imagen, la producción, la puesta en escena, los mismos personajes. Hoy me hablabas de un trabajo minucioso de casting, ¿no? Para iniciar con todo este proyecto. Me parece que el gran mérito que tuvieron Sergio y el resto del equipo de producción y de los equipos técnicos es justamente no haber dejado detalles al azar. Se trabajó mucho y a conciencia. Yo los he visto trabajar. He visto el trabajo que han hecho conmigo y el que me han ayudado a hacer. Desde el lado actoral no hay nada que recriminarle a la producción. Nos trataron permanentemente de la mejor manera. Estuvimos todo el tiempo acompañados. Teníamos una coach que es Annaluz Calsten, que aparte de ser coach, también toma uno de los personajes de la serie. El director Guillermo Rovira y Sergio Acosta, el guionista y creador de la serie, nos acompañaron permanentemente y trabajaron con nosotros en la construcción de los personajes. Creo que el elenco es muy bueno, que el elenco está muy parejo. Hay actores excelentes en la serie. Yo creo que la gente lo va a disfrutar. ¿Cuándo se va a estar estrenando la serie? Se estrena el sábado 19 de octubre por el Canal 12 a la medianoche. Y se va a pasar en capítulos dobles. Se van a hacer dos capítulos por día. ¿Son ocho en total? Son ocho capítulos. Dos capítulos por día a partir del sábado 19 a las 12 de la noche, todos los sábados, hasta terminarla. ¿La serie tiene prevista llegar hasta la TV pública? Sé que sí, pero la verdad es que como no manejo yo esa cuestión, es algo que habría que preguntarle a los productores. Pero sí, y sé que se habla también de un estreno en una plataforma de streaming para el año que viene, para que la gente la pueda ver por internet. Sé que están trabajando en seguir buscando pantalla para la serie, para que la serie además pueda salir de la región y no quede nada más que acá. ¿Estas son tus expectativas personales? Sí, mis expectativas personales son que la serie llegue a pantalla, que eso está por cumplir ahora, y después cada nuevo espacio que a la serie se le abra, por supuesto que es bienvenido. Me interesa que el público que reciba la serie la disfrute y que pase un buen momento y que la serie les deje algo. Después veremos hasta dónde se llega, digamos en cuanto a la difusión, la circulación y los canales, pero por el momento estamos todos muy contentos. Que lo disfruten y que les deje algo así como te pasó a vos con tu primera actuación en una serie. Es mi primera actuación en una serie. Yo tengo experiencia en audiovisuales, pero siempre el palo del cine, ¿no es cierto? Cortometrajes, largometrajes. Y como te contaba, en series sí he tenido experiencia desde otro rol, ¿no es cierto? Desde el rol de guionista, conozco el formato, miro series, miro tele como la mayoría, pero actuar en series nunca me había tocado, es la primera vez. Sí, la verdad que fue una muy linda experiencia, muy diferente.